La Liga Contra el Cáncer La Liga Contra el Cáncer Este 5, 6 y 7 de septiembre Tienen que todos colaborar mediante las latitas en la calle O también por las redes sociales Que es muy fácil, muy fácil Todo el mundo tiene una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito Así que lo puedes hacer con tu Instagram Mediante el Instagram de Liga Contra el Cáncer O el Facebook también Así que es muy fácil y muy sencillo que todos podamos colaborar Listo, gracias Y con Cristian, corredor del Dakar Cuéntanos esa experiencia al poder participar Acá contra la Liga Contra el Cáncer Bueno, en verdad muy feliz De que la Liga Contra el Cáncer me haga participar de esto Tengo algunos familiares que han fallecido de cáncer Y la verdad es que Ver gente que no tiene recursos Y que pierde la vida Simplemente por una falta de prevención O una falta de atención Es lamentable, ¿no? Entonces, bueno, hacerme participar de esto La verdad es que me emociona bastante Y bueno, nada, he estado... Me dieron la lata hace más o menos Un par de... Una semana Un poco menos Y es interesante ver la reacción de la gente, ¿no? Este... Yo me acercaba y le decía Oye, colabora, mira, es la Liga Contra el Cáncer Y no sé qué Y algunas personas pues Como que se quedan pensando un poco Entre si colaboras o no Y la verdad es que Es lamentable, ¿no? Es lamentable que haya personas Que no quieran colaborar con el prójimo Alguien lo dijo Dentro de las personas que están conmigo ahorita Como... Como también participantes de esto Y lo dijo, ¿no? O sea, hay que colaborar Hay gente que no tiene recursos Y hay gente que sí tiene recursos Y la gente que tiene recursos Tiene que colaborar con la gente que no Nos unimos para... Cuando Perú al Fon Mundial Hay que unirnos para otras cosas también No solo es para el deporte Y para cosas que nos da alegría También hay cosas que son lamentables Y que también deberíamos unirnos para eso Entonces, bueno, contento Y muy, muy feliz de participar en esto Totalmente, Marika, ¿cómo estás? Cuéntanos de esa experiencia ¿Cómo te sientes al poder participar en ese evento? Es el segundo año que apoya la Liga Contra el Cáncer El año pasado encima hasta recolecté Dos días seguidos Y en verdad Para todos los adolescentes como yo Porque todavía soy una viejita Por favor, ayuden saliendo al colegio Que vengan siempre con latas No sean indiferentes Ayuden todo lo que puedan Así vean, 20 latas las 20 En verdad, yo soy una persona Que me recibe unas latas De lo que sea Siempre trato de ayudar a las personas que están en la calle Y me gustaría que todos los adolescentes como yo Lo hagan también Y cuéntanos, también te volvimos en las calles Me dices recolectando ¿Estarás sola? ¿Estarás con...? No, no Estar yo sola Yo estaría sola Lucha Bueno, ¿cómo podemos hacer para agarrar las latitas? ¿Pueden participar? En la Liga Contra el Cáncer en Instagram Está su link Igual que en Facebook Pueden apoyar también mediante Facebook Comprando agua de la glaciar también en Wound Así que hay miles de métodos para apoyar a la Liga Contra el Cáncer Solamente tienes que tener la intención de hacerlo Gracias Gracias Antelio, cuéntanos esta experiencia ¿Cómo te sientes al poder participar en esta gran causa? La verdad que estoy súper feliz Es el segundo año que ya participo Es una iniciativa súper buena Porque esta iniciativa de la Liga Contra el Cáncer Apoya a gente que no tiene muchos recursos Entonces, a toda esa gente La invitamos a cada que venga a la Liga Contra el Cáncer Hacerse un despistaje Totalmente gratuito Para eso, este 5, 6 y 7 Vamos a estar recolectando la plata Y para poder hacer todo este tipo de despistajes El año pasado pudimos recaudar un montón de plata Y hemos ayudado a muchísima, muchísima gente Así que espero que este año pueda ser mejor, ¿no? Te vamos a ver a ti también en las calles Para poder recolectar ahí Claro que sí Este 5, 6 y 7 Uno de los tres días voy a estar por Miraflores Así que la gente de Miraflores, ya sabe Tiene que... No tiene que estar con moneditas, ¿ah? Tiene que ser billete La gente de Miraflores tiene que ser billete Billetes Billetes Tienen que ser, así que ya saben Pero indícanos qué días va a estar De repente sus seguidoras van a ir Para colaborar El 7 Para toda la gente El 7 yo voy a estar en Miraflores Ya saben Ya saben Gracias Nos vemos Chao ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten acá al participar con esa causa? Muy bien Feliz Feliz de poder llegar a más público Llegar a más corazones Para que puedan apoyar este 5, 6 y 7 En la Liga contra el Cáncer Y acá con mis peques Mis sensaciones Felices Nada, siempre aportando lo mejor Grindando lo mejor Para que esto pueda ser No solo agarrando la gratita Y ir por la calle Sino que no hay excusa Lo puedan hacer a nivel virtual Hay un banco BSP También Está en los números de cuenta Por Facebook Ya No hay excusa Ahí estamos Vamos a apoyar Y nosotras también vamos a estar Con nuestras latitas en los shows Ahí ayudándonos En las calles también las veremos Con las latitas ahí Sí, claro Todas, todas, todas van a estar Claro Es más, ahorita empezamos Ahorita Le entrevistamos Sí Se inviten a todos ¿Cómo podemos hacer para obtener las latitas? Mi vocera, por favor Bueno, para obtener las latitas de aquí Tienen que venir a los centros Desde donde se ubica la Liga contra el Cáncer Aquí supongo que también deben haber Y es para cualquier persona que de verdad O sea, quiera apoyar Pero sí, voluntario Quieren venir a apoyar Porque no cuesta nada Yo creo que poder aportar con una latita Y que la gente no sea indiferente también Así que nada Invito a toda la gente A los jóvenes más que nada Que tienen mucha energía A venir a apoyar con esto Y ponerse una mano en el corazón Porque es muy importante Uno de sus familiares puede tener cáncer Y no lo saben Entonces hay que informarnos Y hay que apoyar Listo, chicas Le parece que todos juntos Donde estación Diciendo Apoyar Juntos contra el cáncer ¿Sí? Uno, dos y tres Porque llegaron las que mandan Las que tienen el control Somos la orquestas Con tentación Y nosotras estamos Juntos contra el cáncer Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacar Juntos contra el cáncer Pintarse la cara Y color es plaza Ventar al futuro Con el corazón Saber